La bebé de Clara A nombre de mi familia y el mío les doy las gracias por acompañarnos en esta mañana que da inicio a la campaña para que mi nieta y hija de Clara se reintegre al centro familiar lo más pronto posible. Y invitarnos a que con su apoyo, la información, pues se difunda hacia la población y logremos sensibilizar a nuestras autoridades para que se nos facilite a la mayor brevedad de mi nieta, se reintegre al centro familiar. Y soy la abuelita de Clara. Yo también, igualmente, les agradezco a su presencia. Y estamos aquí con sus abogadas, de Clara, tratando de, si es posible, que nos entreguen a la bebé. Nosotros, como familia, queremos tenerla con nosotros. No queremos que esté lejos de nuestro hogar. Este, Clara es mi nieta y vengo pues a apoyarla como siempre. Y lo único que les doy son las gracias por estar aquí. Darles las gracias por estar aquí y de verdad espero poder recuperar a mi niña lo más pronto posible y que podamos tenerla en mi familia. Yo lo único que quiero decir es que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, desde que la familia Clara y su familia acudieron a nuestras instalaciones a solicitar la intervención para recuperar a la bebé, pues hemos realizado todas las gestiones legales necesarias en las distintas instituciones de gobierno para la entrega de la bebé a la familia. Gracias por ver el video.